En nuestro nuevo vídeo vamos a seguir preparando recetas de este libro Tulo en su salsa que me ha encantado y vamos a hacer hoy chorizos en panela En la página 81 del libro está esta deliciosa receta y los ingredientes son estos Vamos con el primer paso a hacer las bajitas de la papa Y las vamos a sofreír Gracias a todos los que han seguido nuestro contenido día a día y nos apoyan Muchísimas gracias Muchos besos Y ya nuestro aceite tomó temperatura Nuestro aceite tomó temperatura Vamos a sofreír las papitas Listo, ya están nuestras papas Vamos a proceder a escurrir Y después de unos minutos de haber sofrito nuestros chorizos vamos a sacarlos para ponerlos a escurrir Y ahora vamos a preparar nuestra salsa de panela Vamos a agregar la salsa negra la salsa de tomate la panela rallada Y por último la cerveza de su preferencia Y como siempre me gusta agregarle un toque de pimienta y un toque de sal como siempre a su gusto El tiempo que vamos a dejar nuestra salsa en el fuego es la que tome cuerpo o quede espesita Así como ustedes están viendo Luego que nuestra salsa tomó punto agregamos los chorizos para que se impregnen del sabor de este Miren esta delicia Ahora sí llegó el momento de disfrutarlos Así ha quedado nuestra liciosa receta Chorizos en panela Y recuerde que se encuentra en el libro Tulio en su salsa Y nos vemos en nuestra próxima receta Chorizos en panela 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 Chorizos en panela